El proceso ciclométrico que vamos a describir es una humedestación con vapor. Vamos a situar el punto de las condiciones iniciales del aire en 18 grados y 40% de humedad relativa. Y vamos a elegir el proceso ciclométrico de humedestación con vapor. Bien, vamos a suponer un calor de aire de 1500 metros cúbicos hora y vamos a seleccionar la temperatura del vapor en 100 grados. Vamos a seleccionar el punto que deseamos obtener del aire de salida. Para ello nos fijamos en la humedad específica que deseamos. Vamos a humedar para conseguir una humedad relativa de unos 8 gramos por kilo de aire seco. Vamos a hacer un zoom y vamos a buscar 8 gramos. Ahí lo tenemos. En la parte inferior lo podemos ver. Bien, entonces el punto de entrada sería este, el punto de salida sería este y las condiciones de ambos puntos son las que veis aquí. Partimos del aire a 18 grados, 40% de humedad, 5 gramos por kilo de aire seco. Y vamos a tener un aire de salida algo más caliente con una humedad relativa mayor y con una humedad específica también, que es la que hemos deseado obtener a la salida.